Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta Vamos a ver a continuación el reporte semanal. Es así como se prepara Pachuca para la jornada 16. Es un partido bueno pues que permitirá que Pachuca tenga aún la esperanza, pueda seguir con vida en la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a ver cómo se prepara para recibir a Querétaro. Luego del empate ante Santos en la jornada 15 del fútbol mexicano, los Tuzos se enfocan en cerrar de buena manera el torneo a pesar de que las aspiraciones de liguilla lucen ya complicadas. Este es el reporte semanal. Martes. Luego de recibir un día de descanso, el equipo entrena por la tarde en el Calero Center algunos aspectos físicos. Al término de la sesión, Franco Jara dio su balance sobre lo que ha sido la campaña para él y para el equipo en general. En lo personal malo, malo porque desde un principio ya me perdí nueve partidos. Hasta ahora solo he jugado tres partidos y es obvio que cuando no juegas partido y no tenes ritmo a lo mejor las cosas cuestan un poco más. Pero como todo el mundo me conoce yo siempre trato de levantarme, de seguir adelante. Por eso te digo, me hago responsable tanto yo como mis compañeros del mal momento que tenemos. Pero tampoco hay que tomarlo como una tragedia. Yo creo que trabajando se sale de estas cosas. Hemos salido de cosas peores. Pero bueno, lo importante de esto es trabajar para seguir dando esa alegría a la gente y seguir logrando cosas importantes con este club. Miércoles. Práctica intensa sobre la cancha priorizando el toque de pelota en espacios cortos. Víctor Guzmán dijo que los Tuzos han recuperado de a poco su esencia futbolística. Lo más importante es que poco a poco vamos recuperando la ideología del Pachuca, de ser intensos, de siempre proponer los partidos. Y bueno, no se sacó el resultado, pero es más importante el desempeño. Se vienen partidos muy importantes. Por su parte, José Joaquín Martínez se refirió al cierre de torneo que deben tener. Sí, claro, sabemos que queda muy poco, ya estamos encima de. Es paso a paso, hay que ganar el sábado. Después en Copa está ahí el tema de Atlante. Pero sabemos que es paso a paso, entonces hay que ganar a Querétaro, sí o sí. Estamos concentrados, metiendo cada entrenamiento al 100%. No estamos a veces enojando entre nosotros porque nos metemos tanto que así debe de ser. Y nada, estamos listos. Jueves. Diego Alonso hace fútbol para definir al equipo que arranca en la jornada 16 ante Querétaro. Las ausencias continúan, pues Puch y Aguirre todavía no están disponibles. Así lo confirmó el doctor Fernando Márquez. Hablando de los lesionados, tenemos a Erick Aguirre. Él cumplió 21 días, o cumple 21 días el día de hoy por lesión. Se encuentra realizando trabajos diferenciados en canche y ha estado haciendo trabajos como comodín dentro con el grupo en general. Nosotros esperemos que una semana más ya pueda estar completamente integrado al grupo en general. De Edson Puch, este miércoles pasado cumplió dos semanas. De una, de unos 15 de rodilla, una lesión grado 2 del ligamento colateral medial. Él esta semana empezó a hacer trabajos diferenciados ya en cancha. Está con un programa de fortalecimiento y su evolución hasta estos momentos ha sido buena. Y de Puch nos faltarían dos semanas para que iniciara con trabajos diferenciados con el grupo. Además, en conferencia de prensa, Oscar Murillo habló ante los medios de comunicación. Estamos vivos en la Copa. Hay que ganar estos dos partidos de liga para, con la ayuda de Dios, nos den algunos resultados para entrar a la liguilla y estar muy bien para el Mundial de Club. Lo que se quería, lo que se pensaba, lo que se trabajaba, lo que queríamos todos nosotros era estar mejor posicionado en la tabla. Afortunadamente, no se dan los resultados, perdíamos, no se encontraba el equipo, pero la última fecha nos hemos encontrado, hemos estado mucho mejor. Esperemos seguir así. Viernes, sesión matutina donde se trabaja la táctica fija en ofensiva y defensiva para después quedar concentrados de cara al último duelo de temporada regular, donde enfrentarán a los gallos blancos del Querétaro.